Nuestro proyecto consistía en un principio en hacer una industria de transformación agroalimentaria para aprovechar los recursos que tenemos en el entorno. Para las épocas en las que no hubiera setas estaba el tema de poder cultivarlas de forma ecológica y además transformar los otros productos que estábamos cultivando, como las frambuesas, los frutos rojos, también en ecológico. ¿Por qué no un comedor de degustación donde se pruebe lo que hacemos de conservas y la gente se lo pueda llevar a su casa? Recibir el premio fue para nosotras, compañeras, un balón de oxígeno porque en aquel momento estábamos un poco asfixiadas. Hemos empezado de cero, tuvimos que pedir créditos por el hecho de ser mujeres, por el hecho de estar en un pueblo, no se creía en nosotras. Nos gustaría que el Ministerio, en este caso era el de Agricultura, Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, siguiesen apostando por este tipo de proyectos y que repartiesen esos fondos que vienen para el desarrollo, de verdad en los proyectos, de verdad, en los proyectos reales, no en los de empresas, que ya tienen mucho, y que vienen ofreciendo puestos de trabajo en el medio rural que luego no llegan de verdad a las personas que aquí habitamos.